Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Me acompaña hoy, como siempre, nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Saludos Jesús, ¿cómo estás? Saludos, decano, un placer. Jesús, traiste a mi atención y nosotros traemos a la atención ahora del público un libro diferente en su contenido y que va a exponernos, por lo menos me expuso a mí durante la lectura de su introducción y de su primer capítulo, a un nuevo enfoque acerca de particularmente la naturaleza y la relación entre la naturaleza y la arquitectura y algunos aspectos o algunos lados de la naturaleza que en la mayoría de las ocasiones nosotros los arquitectos no tomamos en consideración. Sin embargo, mediante la lectura del libro, lo poco he leído de él hasta ahora, me resulta evidente que está, que esos aspectos de la naturaleza, que vamos a entrar en ellos en unos segundos, están presentes y están cerca de nosotros y han estado cerca de nosotros y en algunas épocas de nuestra historia han estado muy cerca de nosotros. Pero antes de proceder debemos de obviamente dar crédito a quien crédito merece. El libro es escrito por el arquitecto David Giesen. David es además de autor de varios libros. Este me parece que fue el segundo de ellos. Es educador también, está en Parsons School of Design en Nueva York. Giesen tiene un grado de maestría de la Universidad de Yale y un grado de doctorado de la Universidad, del University College of London. O sea que estamos hablando de una persona que está muy, muy bien, muy bien preparada. Y curiosamente escribe este libro que vamos a discutir hoy y que se titula Subnature, o sea Subnatura o Subnaturaleza, como querramos llamarlo, otros ambientes, otros medioambientes de la arquitectura. Esa es una traducción al español. Este libro es escrito, es publicado por Princeton Architectural Press en el 2009. Y es curioso porque estaba en mi investigación, estaba viendo que la imprenta o la editora de Princeton, que es ciertamente una de las de mayor reputación en términos de libros de arquitectura y de libros en general. Se le acerca para pedirle antes a Giesen, antes de que terminara su doctorado, que le escribiera un libro acerca de arquitectura y la naturaleza de la arquitectura y el ambiente y demás. Y él no se siente muy entusiasmado al principio porque él prefiere ver si puede publicar la tesis que estaba terminando. Sin embargo, había hecho tanta investigación para la tesis. Estas investigaciones que a veces nos cogen, digo, yo no creo que yo haya hecho tanta investigación como Giesen, pero de todas maneras, cualquier investigación que uno hace termina con más información que no utiliza que la información que uno termina incluyendo. Y entonces Giesen al principio no estaba muy entusiasmado con meterse a publicar un libro que no era su tesis. Y después dice, espérate, yo tengo todo esto que yo investigué, una investigación muy curiosa, porque es una investigación que no solamente acerca de arquitectura, sino que él lee literatura y él lee un montón de cosas. Dice, yo no le tengo uso, quizás lo puedo emplear en este libro. Entonces, él entra en los términos de definir estos otros aspectos o estas otras manifestaciones de la naturaleza que nosotros, los arquitectos, y yo creo que la cultura en general, el ser humano en general, pero los arquitectos estamos hablando, intentamos dejar fuera de nuestra arquitectura o no incluirla como parte de nuestros componentes del diseño. De hecho, hay gente que dice, y él mismo lo dice en la introducción, que la arquitectura muchas veces lo que hace es todo el tiempo trabajar para dejar fuera estos componentes. Ahora, ¿de qué componentes estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esos componentes de la arquitectura que ciertamente son de la naturaleza, debo decir, perdón, que ciertamente están ahí, que son evidentes para nosotros, pero que no nos gusta como que considerarlo. Y estamos hablando de cosas como el lodo, estamos hablando de cosas como los huits, la hierba mala, estamos hablando de, él incluye aspectos como las palomas, que ciertamente nosotros. En fin, hay la oscuridad, hay una serie de elementos que estaremos viendo más adelante, al que él le dedica el libro, de hecho, son 12 en total, son 12 capítulos en total el libro, y a cada uno de estos elementos él le dedica un capítulo y lo ilustra profusamente, están profusamente ilustrados. ¿Y por qué él se dedica a esto? Él dice, porque en tanto en la arquitectura como en el urbanismo tendemos a vivir como si no existiera. Sin embargo, han estado ahí toda la vida. Él señala, por ejemplo, de la realidad a final del siglo XIX, o mediados del siglo XIX, ciudades como París, como Nueva York, como Londres, como Chicago, que vivían unas condiciones terribles en términos de sanidad, la edad media también terribles en términos de sanidad. Y toda esta sanidad, toda esta falta de sanidad, hace presentes estos componentes de subnatura, como menciona él, o subnaturaleza. No sé cómo tú quieres traducirlo. Yo no estoy todavía muy claro de cómo me gustaría llamarlo. Y dice, estaban ahí presentes. También estuvieron presentes después de la gran guerra, de la Primera Guerra Mundial, con la destrucción, y de la Segunda Guerra Mundial, con toda esa destrucción, toda esa destrucción, tanto en Occidente como en Oriente, después, al final de esta guerra, da paso a toda esta subnaturaleza. Y para terminar y dejarte, él dice que en la arquitectura contemporánea también se está manifestando más que en la arquitectura moderna. Porque la arquitectura moderna, esto no lo dice él, pero lo interpreto yo, lo que trata es precisamente de combatirla y huir de esta subnaturaleza, porque es una reacción precisamente a la Revolución Industrial, a los principios de la Revolución Industrial. O sea que había una búsqueda por la asepsia, que nosotros ya lo habíamos hablado. Pero luego de la Revolución Industrial y ahora en nuestro mundo contemporáneo, hay mucha de esta subnaturaleza en la perisferia. En la periferia de nuestras ciudades, en la periferia de nuestras sociedades, en la periferia de nuestra cultura, hay mucha de esta subnaturaleza. Y que él entiende que con toda probabilidad es tomar conciencia de esta subnaturaleza que está ahí, y que la arquitectura contemporánea quizás está empleándola más, o asumiéndola más, o incluyéndola más, o reaccionando e informándose más de ella. Hasta ahora él dice que todas las actitudes del movimiento moderno, él le llama muy curiosamente neovictoriana, o Dios, Hausmann, Hausmanas, por decirlo de alguna manera, para aquellos que nos siguen, pues está obviamente refiriéndose a la época de la Reina Victoria, o a la época de Hausmann, que fue quien fue obviamente la mente detrás del nuevo París. Pero sin más nada, yo creo que he dicho lo suficiente para dejarles saber a todos los que nos están viendo y escuchando que estamos ante un tema poco común, un poquito más complicado de los que hemos hablado anteriormente, o sea que les invito a que se mantengan con nosotros, y no tomo más tiempo, por favor, procede. No, no, gracias, y realmente comparto tu entusiasmo por cubrir gran parte de la introducción o la idea, pero yo debo decir que, a pesar de que David Giesen ha sido una referencia que ha estado, yo lo descubrí hace recientemente, prácticamente en el 2017, final del 2017, antes de entrar a yo realizar mi disertación de tesis, porque mi tema era cómo los eventos atmosféricos pueden reconstruir o reimaginar el espacio arquitectónico. Entonces, Giesen se convierte en esta referencia primaria, en donde me educa no solamente cómo pensar diferente en la teoría de arquitectura, particularmente cómo uno trabaja el material histórico y cómo eso puede informar a un posible régimen de práctica arquitectónica, ¿no? Que, curiosamente, a mí siempre me encanta cómo él inicia la introducción, que él dice, bueno, cuando empecé mi investigación doctoral, no sabía de qué tema iba a ser. Sabía que era algo relacionado entre arquitectura y naturaleza, pero realmente no tenía una idea general de cuál iba a ser el tema particular, ¿no? O sea, que eso siempre me da un alivio casi, cada vez que tengo que investigar algo porque no tengo que pensarlo todo, ¿no? Sí, como yo digo, las investigaciones a veces comienzan con una inquietud y uno sabe dónde comenzó con esa inquietud, pero uno nunca sabe a dónde va a llegar, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, siempre se vuelve como que esta referencia que cuando veo estudiantes que están un poco perdidos, ¿no? Léete esta introducción, para que te tranquilices y puedas como que empezar a tomar tu tiempo, porque eso es lo más difícil, encontrar dónde está el límite y el alcance de tu idea, ¿no? Dentro de la disciplina de arquitectura. Sin embargo, tengo algunas imágenes que me gustaría compartir rápidamente antes de movernos hacia la segunda mitad. Como bien dice, David Gieson tiene estos intereses de arquitectura y naturaleza, pero curiosamente él tiene, todas estas ideas están fundadas en la noción o la idea de la reconstrucción, particularmente la idea que él ha desarrollado desde que él escribió uno de sus primeros libros, que es Manhattan Atmospheres. Entonces, él realmente tiene este interés particular en las reconstrucciones históricas. Y solamente un ejemplo de cómo él trabaja estas ideas de la reconstrucción histórica, que curiosamente es un tema que hemos tocado en otros programas también. Él tiene esta propuesta de investigación, que es esta idea de reconstruir un montículo, que intenta reconstruir la destrucción de la columna de Vendôme en París, que curiosamente se construye en 1809, que conmemora una victoria de Napoleón Bonaparte, pero que luego ya en 1871 se destruye por la comuna de París, que era un gobierno revolucionario que dura alrededor de unos dos meses, la destruye y luego en 1874 la vuelven a reconstruir. Lo curioso es que Gieson dice, ¿sabes qué? Hay algo particular. A mí no me interesa realmente la columna, me interesa el montículo, que está hecho con una composición de tierra, de basura, pero también de estiércol, ¿verdad? Y habla de esta noción de formas de naturaleza que no son parte, ¿verdad?, del diario vivir, pero que están ocultas, están a plena vista, pero no las identificamos claramente, ¿no? Así que, curiosamente, Gieson dice, ¿sabes qué? Tenemos que... Esto es un proyecto fascinante, tenemos que ver cómo podemos reconstruir esto, porque esto tiene dos propósitos, el montículo. Primero, proteger los edificios circundantes de la plaza, porque obviamente la destrucción podría hacer daño a los foundations, ¿no?, de los edificios. Y segundo, el montículo tiene un propósito simbólico, ¿no?, que es la caída de Napoleón, buena parte, ¿no?, cayendo sobre estiércol, ¿no? Así que él hace esta carta pública al gobierno de París, particularmente para poder reconstruir este montículo, y que casi que ofrecer una noción de una reconstrucción histórica de la destrucción de 1871. Es como que encapsular la historia a través de una forma de naturaleza, que en este caso sería el mod, ¿verdad? el lodo, en conjunto con el estiércol, ¿no? Que no es algo presente, particularmente en las ciudades, ¿no?, antes del siglo XIX, pero por la revolución industrial, eso se removió, ¿no?, por la salubridad y todo. O sea que... No, no, termina el pensamiento, por favor. No, que yo creo que es interesante cómo, a pesar de que él busca tener esta actitud de reconstrucción histórica, logra revelar una forma de naturaleza que es incómoda, pero que de cierta manera apela más al componente histórico, que yo creo que lo interesante para mí es que lo hace a través de un gesto arquitectónico, no muy fuerte, obviamente, porque quiere mostrar algo, un punto, pero logra definir un proyecto desde ese punto de vista. Pero adelante, tenías un comentario. Sí, no, simplemente para dejarles saber a todos los que nos están escuchando que él reconoce que hay dos tipos de manifestaciones de la naturaleza y hay aquellos a los que nosotros aspiramos y con los que nosotros convivimos y los que nosotros incluimos normalmente en nuestra arquitectura, como pueden ser, porque son los deseables, como puede ser el sol, las nubes, los árboles, el viento, que de alguna manera nosotros los incluimos y hasta moldean nuestra arquitectura. Y son siempre invitados, bienvenidos a nuestra arquitectura. Claro. Pero que, como dije anteriormente, trabajamos fuertemente para que nuestra arquitectura mantenga fuera de ella y fuera de la presencia de la cotidianidad del que lo reside, del que reside la arquitectura, todos los demás aspectos de la subnatura son una de las cosas. Lo otro que él dice también en esta introducción es que hay personas que han tocado estos conceptos anteriormente de forma diferente, pero que los han tocado. Y él menciona a Antoine Picon, que lo llama el paisajismo ansioso. A mí me gustó mucho el término. Y a Gilles Clement, que lo llama el tercer paisajismo. Y está hablando precisamente de todo este paisaje o todo este entorno que es tan real como el otro y es tan presente como el otro y que en ocasiones, o sea, como el otro quiere decir, como el ordenado, el organizado, el controlado, el limpio, que nosotros usualmente es el que apreciamos. Este otro es tan real y tan presente como aquel al que aspiramos y que en ocasiones de la historia ha sido muy, 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 muy presente y que en la periferia de nuestras ciudades todavía está. Pero que nos negamos. Me estaba, mientras leía el artículo, recordando uno de mis más recientes viajes a Francia, entrando desde el aeropuerto hacia la ciudad de París, que, por ejemplo, es increíble lo que ha proliferado el graffiti en cuánta superficie está disponible. Está con estas marcas gráficas que se han vuelto tan comunes en este mundo contemporáneo. Y me parece que ese graffiti, que él no lo incluye en su lista, pero que es en parte una acción del ser humano, crea este tipo de paisajismo ansioso que nos menciona Antoine Picon, y que está ahí. O sea, pero nada, no quiero desviarme mucho, porque yo sé que el graffiti no es una manifestación de la naturaleza, sino a través de la mano del hombre, pero que es una de las realidades que tratamos de ignorarla y como que no existe, ¿verdad? Y me recordó la lectura de este libro, me recordó un poco esas otras experiencias que nosotros como que ignoramos o tratamos de dejar fuera de nuestra arquitectura. Pero adelante. No, yo creo que un último comentario, porque no sé si estamos en tiempo, pero hay algo particular, porque estas formas de la naturaleza que el mismo Gisen trabaja en el libro, él dice, mira, ¿sabes qué? Al final del día, estas son formas de la naturaleza que podrían categorizarse como, bueno, podrían determinarse o enmarcarse como experiencias subhumanas, que trágicamente no todo el espectro de la sociedad las percibe, hay personas que no están en un contacto directo, pero sí hay una noción, por así decirlo, una noción de un inframundo, que esas formas de naturaleza son visibles, ¿verdad? y que se experimentan, obviamente con nosotros como los espectadores, ¿no? Y que obviamente él dice, bueno, tenemos que tomar una decisión aquí, tenemos o las ignoramos o las tomamos como una provocación, ¿no? Y yo creo que eso es algo interesante que en el libro en general él logra hacer, ¿no? Y nada, yo creo que culminaría con ese comentario. Perfecto, es justo a tiempo, o sea que con esto terminamos esta primera mitad del programa, pero volvemos en unos minutos, o sea que no se retire nadie, esto es arquitectura en blanco y negro. Regresamos en unos minutos. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Esto es Arquitectura en blanco y negro. En esta segunda mitad, como siempre, nos acompaña nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús. Jesús nos ha traído y discutimos durante la primera mitad un libro muy interesante escrito por el joven arquitecto David Giesen, quien es autor de varios libros, pero este, como decía en la primera parte, entiendo que es su segundo libro. Giesen es profesor de la prestigiosa Escuela de Arquitectura y Diseño Parsons School of Design en Nueva York y además tiene el grado de un PhD de la Universidad de Londres y una maestría en arquitectura de la Universidad de Yale. O sea que estamos hablando de una persona que tiene todos los check marks. El individuo es una persona muy bien educada y nos trae este libro en el cual nos introduce de alguna manera a algunas manifestaciones de la naturaleza que él le llama subnatura o subnaturaleza. No me dijiste en la primera mitad cómo te gusta llamarlo a ti. Yo todavía no estoy seguro de cuál es la traducción que más me agrada al español. Pero que son estas manifestaciones de la naturaleza que no nos resultan tan atractivas ni tan simpáticas y con las cuales nosotros no convivimos. Por el contrario, nos dice que la arquitectura particularmente en el movimiento moderno lo que busca es dejar fuera todas estas manifestaciones y entre esas manifestaciones él incluye aspectos tan comunes como puede ser el lodo, el humo, la oscuridad, el calor, o sea, todos estos aspectos que nosotros, que son ciertamente manifestaciones de la naturaleza pero con los que a nosotros no nos gusta relacionarnos. No tenemos problemas con la brisa, ni con el sol, ni con las nubes, ni con la vegetación. Con eso no tenemos y hasta dejamos que interfieran a grado tal que moldean de cierta manera nuestra expresión arquitectónica. Pero con estos otros aspectos, no. Y entonces, y para dejarte y no pisar tus pensamientos porque sé que me adelanté en la primera mitad con la mención de Antoine Picant y de Gilles Clemente pero quiero sí dejar la mesa servida con una aseveración que él hace donde él dice o él argumenta, debo decir, que nosotros, los seres humanos, nos identificamos mejor con algunas manifestaciones de la naturaleza que con otras. Por ejemplo, no tenemos problemas con identificarnos con aquellas manifestaciones super o supranaturales que pueden ser los milagros y cosas de este tipo ni con aquellas manifestaciones de naturaleza de carácter religiosa porque las entendemos que son incluso superiores a la naturaleza misma. No tenemos ninguna, ningún problema relacionarnos con aquellas que las encontramos naturales que vuelvo y digo, pues el sol, la brisa todas estas cosas que nos gustan pero ciertamente casi no podemos existir o coexistir o coexistir y casi nos 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 aniquilamos o o dejamos o nos eliminamos no podemos funcionar dentro de ese esa ese reino por decirlo de alguna manera porque así es que lo llama el rean de los aspectos de la subnaturaleza o de la subnatura estoy tratando de traducir estos términos me disculpan que a veces la traducción del inglés al español se me complica porque no son términos comunes son términos que él está como que inventando y fabricando y entonces estoy tratando de ser lo más preciso posible eso es porque ustedes me ven que estoy buscando en mi cabeza cómo utilizar los términos en español más adecuados y entonces dentro de esta dentro de este reino de aspectos de la subnaturaleza nosotros nunca nos hemos encontrado cómodos los tratamos de de excluir de nuestra realidad y de nuestra arquitectura ciertamente pero están ahí y entonces él los aborda claro y dicho eso pues te doy te doy paso ahora a que a que por favor continúes con tu presentación claro claro de nuevo creo que me estás leyendo la mente porque fue la misma cita que puse en la presentación pero pero tranquilo yo creo que que estamos en la misma página y yo creo que esto da pie a mencionar rápidamente cuál qué es lo que está argumentando en el libro yo creo que eso me parece importante que en esencia él argumenta que las formas de naturaleza se convierten y aquí va mi traducción del término subnatural ah subnatural ok subnatural ok voy a voy a tomarla como la válida claro claro estas formas de naturaleza se vuelven subnaturales cuando se imaginan que o inclusive se entienden que pueden afectar o pueden sí afectar a los individuos ¿no? o inclusive la formación de los materiales y las ideas constituyen o no constituyen arquitectura por lo tanto esto Gysen hace esta distinción significativa entre las formas que son de naturaleza que son deseables versus las que no son deseables ¿verdad? y que esto me me intriga ¿verdad? formularte esta pregunta porque en el episodio anterior hablamos de Alberto Campo Baeza un arquitecto que opera dentro de estas formas de naturaleza deseables y que él considera que si una arquitectura que construye espacio y construye tiempo es decir maneja y entabla una conversación con la gravedad y con la luz es una arquitectura esencial la pregunta aquí es si la arquitectura que trabaja con las formas subnaturales son una arquitectura esencial o no no hablábamos de cuando mencionábamos Campo Baeza hablábamos de las dos realidades la gravedad y la luz y como una construye el espacio y otra construye el tiempo claro ¿qué sucede con la oscuridad? ¿qué construye la oscuridad? sin embargo es una de las realidades y es considerada subnatura o subnaturaleza eso es una buena pregunta me gustaría hacerse la Campo Baeza a ver qué nos dice fíjate Campo Baeza resuelve bastante bien el problema de dejar fuera todos estos aspectos subnaturales cuando construye las paredes dice ok yo no quiero bregar con el contexto yo voy a trabajar aquí mi proyecto entonces se quedó fuera toda la subnaturaleza muchos de los proyectos que él habla obviamente no escapan de la gravedad ni la luz ni nada pero para Gießen y espero espero que lo esté mencionando bien él dice que si tienes una arquitectura que trabaja con estas formas subnaturales primero es una provocación pero también no es revelar que existen estas formas subnaturales sino que cambian el paradigma de cómo uno puede producir un tipo de reconstrucción arquitectónica que opera dentro de lo subnaturales ¿verdad? y que no las deja fuera y las vuelve parte de la experiencia espacial que es muy difícil o sea cómo tú puedes diseñar un espacio húmedo intencionalmente ¿verdad? y que lo puedas controlar o sea esos son retos adicionales que ciertamente en la historia de arquitectura se ha tratado de mitigar ¿verdad? pero acá intencionalmente se quieren redefinir ¿no? y yo creo que me parece interesante cómo uno puede decir bueno cómo introducimos lo primitivo dentro de la arquitectura nuevamente o cómo reconceptualizamos lo sucio o lo que es incontrolable ¿verdad? que yo creo que me parece muy genial pero curiosamente atendiendo un nombre que mencionaste en la primera mitad hablaste de Antoine Picón pero yo creo yo creo que hay una fascinación de David Gieson en la introducción en decirte ¿sabes qué? tú has escuchado el término subnaturaleza antes ¿verdad? y decir ¿sabes qué? yo voy a posicionar este término dentro de la disciplina de arquitectura y tú has escuchado el término subnatural pero con otro nombre un sinónimo Anxious Landscapes o la paisaje de Antoine Picón el tercer paisaje de Gilles Clement o una referencia que lo utiliza mucho en el libro es François Roche un arquitecto francés con estos biotopos corruptos ¿no? que en esencia hacen esta distinción que bien hace sobre la idea de lo natural la supernatural que es este mundo superior que es el que yo diría es la arquitectura de Campo Baeza una arquitectura supernatural y obviamente la 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 arquitectura muy difícil de de conceptualizar hoy día que es esta de lo subnatural ¿verdad? yo no diría que la arquitectura de Campo Baeza solamente yo diría que todo el modernismo está está rodeado de posturas a favor de la naturaleza como como se entiende las manifestaciones de la naturaleza que si son por decirlo de alguna manera presentables en sociedad y en y en y en rechazo de toda la subnatura ellos ellos saben que existe un Le Corbusier con sus propuestas sabe que existe pero es precisamente su propuesta una reacción a a a esta subnatura o subnaturaleza de la cual de la cual se huye pero el ser humano está huyendo siempre de eso por eso es que él habla que que anteriormente pues pues que las posturas del modernismo son posturas que él le llama neovictorianas a mí estuvo o neohosmanas a mí estuvo curiosísimo porque eso pone a la a la a la reina victoria y a todo su entorno cultural y toda su propuesta y a Hossmann con toda su propuesta de París en el lado opuesto a la subnatura ellos querían precisamente separarse y y hacer que la sociedad no compartiera no compartiera con esta subnatura pero adelante pero fíjate es curioso ahí quería llegar porque él hace una crítica al movimiento verde dentro de la arquitectura por eso es que él utiliza el término neovictoriano neohosmanian no estoy seguro cómo traducirlo porque inclusive la versión en inglés neohosmanite es un poco complicada pero curiosamente él dice ok neovictoriano en el sentido de que la arquitectura verde como ocurrió con los reformistas en el siglo XIX utiliza la naturaleza como un instrumento para limpiar el mundo y a veces el término de arquitectura verde no es tanto la naturaleza como ornamento y claro cuando se refiere al término neohosmanite neohosmaniano si eso puede ser una traducción posible no te preocupes que yo estoy batallando también con estas traducciones en este escrito todo el tiempo adelante claro es también una actitud de casi que de sanitizar el espacio con la entrada de la luz a la calle o sea que yo creo yo creo que y que ciertamente influyen los esquemas urbanos que yo creo que eso fue la gran transformación transformación de París de hecho me parece que le debemos a los que nos escuchan que no necesariamente están entrenados en la arquitectura que decir que George Eugene Hussman fue la persona responsable del planeamiento del nuevo París de ese París que todos admiramos la ciudad de París no siempre fue así el París que conocemos se lo debemos se lo debemos a Hussman y no solamente se hizo y es importante mencionar esto para efectos de la lectura que estamos analizando no solamente se hace en ese momento con la aspiración o la búsqueda de la belleza y la sanidad sino con la aspiración de la búsqueda del desarrollo y y y y se vio el urbanismo y un planteamiento urbano como un ejercicio de desarrollo social que después se ve también con el ensanche cerda en Barcelona es una actitud similar pero pero adelante o sea que él por eso él dice es neo osmaniano o sea que 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 yo yo creo que es curioso que él reconoce esas cualidades ¿no? de esos dos de esos dos tipos de de referencias que son introducidas en esta arquitectura verde pero te quería preguntar porque yo sé que tú eres tienes una comprensión de que la arquitectura tiene que tener un parámetro de la sustentabilidad de la sostenibilidad ¿no? y también que las tecnologías en el edificio tienen que mejorar no solamente la calidad de vida del ser humano pero hacen arquitectura yo yo quería saber si cómo reaccionaba reaccionaste con este párrafo porque dos párrafos y medio pues ciertamente ciertamente es chocante o sea cuando lo leí no solamente yo la sustentabilidad está de moda es el término es casi es casi infringir una ley social el el no reconocer la necesidad de incluir aspectos de sustentabilidad en la arquitectura y con buenos motivos y con buenas razones o sea se piensa que para el 2050 las ciudades y los edificios van a ser responsables del 60% de las emisiones del carbono no las industrias ni los carros lamentablemente aunque ellos son unos grandes contribuyentes los motores de nuestros vehículos y las industrias grandes contribuyentes a la huella del carbono ellos están adelantando más que nuestros edificios o sea que y están tomando medidas más proambientes que a nuestros edificios más sensibles o sea que nuestros edificios tienen que ser más sustentables y reducir su impacto pero cierto es que a mí se me había escapado como yo estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando el hecho de que la naturaleza se manifiesta de muchas maneras y no solamente de aquellas maneras que a nosotros nos gusta que son estos lindos edificios verdes que no necesariamente están incluyendo toda la gama de las manifestaciones de la arquitectura de hecho yo estuve viendo una conferencia de Gießen donde entonces él dice bueno este es el París de Hussmann pero este es el París de Hussmann también entonces se mete por todo lo que es los undergrounds por donde descubrían todas las aguas negras y todo eso y el París de arriba no podría existir sin el París de abajo es interesantísimo tú sabes entonces obviamente esos son ambientes donde el reino de la de la subnatura se manifiesta ampliamente y dice aquí yo no puedo vivir bueno pues entonces hay que empezar a coexistir y informarnos con esas otras manifestaciones de la naturaleza pero adelante fíjate que creo que creo que diste el clavo y esa es la razón por la cual Gießen hace este libro por completo que él dice sabes que si se ha hecho un esfuerzo en el supramundo en donde nosotros vivimos en nuestro entorno construido significa que hay un subproducto que está ahí es palpable se puede ver pero está como que escondido a plena vista por lo tanto él define o enmarca esta idea de las subnaturalezas como estos aspectos de la experiencia y obviamente de la condición subhumana que se encuentra en nuestro entorno construido y por ejemplo por eso es que él abre con estos tres temas que él va de lo material de lo atmosférico inclusive habla de las formas de vida como por ejemplo el lodo el gas inclusive las palomas cada vez que leo el capítulo yo digo pienso en la plaza de Ponce eso es algo que inclusive se ve en todas las ciudades pero obviamente uno dice wow cómo sería una ciudad sin las palomas no es como está tan impregnado en la memoria colectiva que es difícil separar la condición de la plaga por así decirlo con la condición cívica de un espacio público que yo creo que es bien interesante y que claro como dije anteriormente quise notar dos opciones bueno o rechazamos marginalizamos esta forma de naturaleza o realmente hacemos una provocación intelectual que en cada relato de cada capítulo ¿verdad? él presenta esta postura histórica pero prácticas contemporáneas que cambian el paradigma de cómo entendemos lo subnatural ¿no? y que busca tener un espacio para decir ¿sabes qué? tal vez esta arquitectura sí es posible al final del día y nada yo creo que recomendaría a todo el mundo a leer este libro los capítulos son muy chulísimos dan mucho detalle que ciertamente vas a crecer vas a ser alguien diferente vas a ver el mundo de una manera distinta esto es un lente lo que déjame decirte que esta lectura es responsable y tú por haberme traído a mi atención es responsable de que yo me haya acostado tarde muchas de estas noches yo salgo tarde de aquí de la escuela y cuando llego cuando llego a casa me pongo a leer y entonces me puse a ver también conferencias de David Giesen tiene muchísimas en YouTube sobre múltiples temas hay una de la relación con el suelo de la tierra con la tierra que es interesantísima que te la recomiendo si no la has visto pero en una de ellas dice mira la naturaleza tal y como nosotros la pensamos es solamente de aquellos aspectos de aquellas manifestaciones de la naturaleza que a nosotros nos resultan atractivos y casi y casi que es la imagen que tenemos en nuestra mente es no es es domesticada no es real no es natural sin embargo las manifestaciones de la subnatura como no las modificamos son primarias claro son primarias o sea las tenemos tal y como vienen porque con esas no nos metemos son primarias con las de la naturaleza son domesticadas muchas de ellas entonces cada vez se nos hacen más atractivas y cada vez las otras se nos hacen menos atractivas y entonces al grado tal de que las movemos las hacemos desaparecer y ocurren y esto lo dije al principio y no es mío lo dice él en la periferia ocurre en la periferia cultural y en la periferia física de las ciudades nuestras pero está ahí es simplemente ir y buscarlo incluirlo y ya no podemos seguir ignorando o sea que es muy 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 interesante yo creo que no hemos acabado con este programa ¿verdad? y dicen vamos a dedicarle un programa más a la quizás la manifestación atmosférica más importante y que a mí me apasiona ya me lo leí lo vi interesantísimo porque yo soy un fanático de la luz y me tocó leer sobre la oscuridad la manifestación de la subnatura a nivel atmosférico más importante o sea que eso nos toca el próximo programa ¿verdad? sin más nada yo creo que este programa se terminó por hoy se nos acabó el tiempo ya Jesús interesantísimo voy a tener que recuperar las horas de sueño que he perdido leyendo y viendo YouTube pero espero que estimule a los que nos han escuchado de investigar más sobre estas manifestaciones de la subnatura que son reales y que están ahí más nada gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora esto es arquitectura en blanco y negro nos vemos la próxima semana con más de temas interesantes para compartir con ustedes muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima semana todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico un saludo y Agora emo un saludo